Ácidos. ¿Qué es un ácido? Un ácido es la mezcla de un anión con H+. Vamos a empezar por uno facilito. Ácido sulfídrico. Cuando termina en el sufijo hídrico se supone que tenemos que hacer el sulfuro. O sea que hídrico es sur. Sulfuro. El uro era restar 8 del elemento, del grupo. Está en el 6, 8 menos 6 es 2, sería S2. Y el H se pone delante y se intercambian las cargas. Sería H2S. Ácido. Oxídrico. ¿Cómo sería el ácido oxídrico? El oxígeno también está en el 6, ¿no? Se resta en 2. ¿Os suena esta fórmula o no? El agua es un ácido. ¿Habéis visto a alguien que echa ácido? Pues lo mismo. El agua es un ácido que da la casualidad de que viene muy bien para las reacciones de la vida. Pero es un ácido. Solo que a nosotros no nos desgasta porque es nuestro ácido el que estamos formados. Ahora, si termina en ACO. En ACO. En ICO. Ácido sulfúrico. Se formula como si terminara en ATO. Se formula el sulfato. El sulfato era SO, como está en el grupo 6. Hacen falta 4 oxígenos y sobran 2 cargas. Y se intercambian las cargas. 2 y 1 y queda. H2SO4. Ácido sulfúrico. ¿Cómo sería el ácido fosforoso? El oso se formula como si fuera ITO. Así que habría que formular el fosfito, que no es un payaso. El fosforo está en el 5, 2 menos pasa al 3, hacen faltas 2 oxígenos y sobra 1. El ácido es H+. Sería HPO2. Se intercambian las cargas. Ácido perclórico. Si es perclórico, hay que formular el perclorato. El cloro está en el 7, pasa al 5, pero como es perato, pasa al 7. Harían falta 4 oxígenos y sobra 1. Así que sería HClO4. Si no preguntáis nada, que estoy entrando muy bien. ¿No? ¿Qué? O ya lo falo.